Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, Últimas Noticias La Soledad es una de las canciones más míticas de Laura Pausini y a menudo la artista ha hablado del proceso de composición, añadiendo que se trataba de una historia personal. Pero hay alguien que tiene algo que decir al respecto, asegurando que esa historia no forma parte de la cantante. La artista que desenmáscara a la italiana es Letizia Sabater. Marco se ha marchado para no volver. Así comienza este tema que Laura Pausini asegura formar parte de su pasado. Pero la cantante Letizia Sabater asegura que tanto ella como Laura Pausini grabaron la misma canción en el mismo año, una en castellano y otra en italiano, en el año 1993. Y es que, cuando Laura saca esta canción, el tema ya llevaba un año sonando en el casete de otra artista. Laura Pausini reacciona a la acusación. Nos encontramos con Laura Pausini en un evento y le preguntamos por esta cuestión. Es más, le mostramos el testimonio y su reacción no se hace esperar, se ríe y no duda en asegurar que ella canta a su primer amor, Marco, en La Soledad. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos.